MÚSICA Mira Carlos, aprovechando ya que tienes el micro, yo antes de entrar en la acción directa, que yo sé que el 90% de los que estáis aquí es por esto, a mí sí me gustaría que hicieses una pequeña valoración de la LOT, que si la reforma de la LOT o las modificaciones que ha habido de la LOT te parecen bienvenidas y suficientes para lo que viene siendo la modernización del mercado, en este caso además de la paquetería, o todavía tenemos mucho camino por recorrer en la LOT y tenemos que seguir presionando al gobierno, al ministerio, para que siga evolucionando esta LOT y a lo mejor haya que empezar a cambiar los términos y que empiece a ser el transporte la actividad auxiliar y complementaria y no la logística o la paquetería, la actividad auxiliar y complementaria del transporte. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Pues desde SEGUR como uno de los operadores principales en el sector de la paquetería, de la mensajería, hemos hecho una valoración muy positiva de esta reforma. Desde luego, después de ver las implicaciones o posibles implicaciones de la acción directa, ahí hay un punto quizás oscuro que tenemos que seguir analizando y ver qué repercusiones puede tener para empresas como la nuestra, que va a tener seguro que algún tipo de recorrido. Pero en general, pues por ejemplo, hacemos una valoración muy positiva de la flexibilización de los requisitos para las autorizaciones de ligeros. Para nosotros es un paso muy importante que creo que en el futuro nos va a permitir una mayor facilidad en la contratación de transportistas autónomos. Y todas las modificaciones que se han producido en la ley, el incremento de la capacidad de las juntas arbitrales, los avances en el régimen sancionador, la verdad es que nos parecen todos bastante positivos y van un poco en la línea de liberalización del sector, mayor eficiencia que nos parece muy interesante. Mariano, ¿compartes desde el punto de vista de la logística lo que viene a decir Carlos? Bueno, yo creo que tenemos una visión un poco diferente, no es lo mismo un operador logístico que una empresa de paquetería, como se yo principalmente. Hombre, las reformas y las leyes y regular todo está bien. Creo que lo que más nos asusta es la última parte que hemos hablado, lo de la acción directa. Porque no sé si alguien va a querer ser operador de transporte a partir de ahora, por ejemplo, o la problemática que se le pasa al cargador, que al final lo que quiere es vender mercancía y va a tener que poner una serie de medios, no sé si burocráticos, administrativos, de control, para que no le venga nadie a reclamar. Lo veo complicado, lo veo complicado. Y alguna cosa que tampoco hemos dicho, no sé cómo se regula que el cargador esté libre o el primer operador, de que el transportista definitivo o el final recamie a todos y cobre de todos. No sé cómo se hace. No sé cómo se justifica de que, aun habiéndome pagado, pueda reclamar también. O sea, eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. No creo que nadie quiera ser operador de transporte a partir de ahora. Porque estás en el medio, le vas a hacer un trabajo, un servicio a tu cliente y te puedes encontrar en una situación donde haciéndolo todo bien, pues estés en el medio. Y desde luego tampoco es un plato de gusto para el cargador. No sé si se quieren matar moscas a cañonazos con esta historieta. Me da bien la sensación. Es posible, ¿no? Es posible. Complicado. Raimundo, no sé si, desde vuestra perspectiva, el tema de la acción directa también tiene una incidencia importante ya en esa relación de confianza que suele haber con el operador logístico o con el operador de transporte con el que se contrata. Es decir, hasta ahora nos podríamos más o menos olvidar a la hora de contratar y de organizar la cadena de suministro. Pero ahora con la acción directa parece ser que hay que estar un poquito más atentos. Hay que ser un poco más padre a la hora de controlarlo todo en la cadena. Bueno, primero, buenos días a todos y gracias por la invitación a estar aquí. Yo no soy jurista. Esto es muy nuevo y, si no he leído mal, ha entrado en vigor realmente hace tres días, ¿no? En teoría, se aprobó el día 5, tenía tres meses, la acción directa va en breve en vigor y estamos a 8. Tampoco soy muy matemático porque tres días, me parece. Y, a ver, yo necesito los camiones para transportar las mercancías, como todo el mundo. No soy jurista. Y yo creo que también hay que intentar no volverse demasiado locos con esto. Es mi opinión. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que digo que yo voy a hacer. Y eso sí, ¿verdad? Pues lo primero, como todo el transporte lo tenemos con un contrato, pues revisaremos. Y pediremos a los que saben y a los juristas, y si dentro de la casa no los hay, pues los buscaremos fuera. Si nos podemos proteger de alguna manera, pues los contratos y todas estas cosas que escribimos, deben ser para protegernos en situaciones extremas. El resto hay que hacerlo, pues en el día a día y trabajando. Pero sí que es verdad que cuando se pone todo muy mal, pues hay que recurrir al contrato y tiene que procurar estar atado lo mejor posible. Entiendo que va a ser difícil atar nada lo mejor posible de saque cuando hay una ley, como se ha dicho aquí, que no es excesivamente clara y que hasta que no haya una jurisprudencia o salgan los primeros casos, va a ser muy difícil que atemos realmente nada claramente con un contrato. Pero bueno, algo hay que hacer porque lo que no puedes es decir, sale una ley y no te proteges. Pero bueno, lo primero, entonces yo que voy a hacer, pues revisar un contrato, como primera cosa y algo habrá que poner, diferente a lo que tenemos hoy, para que lo que nos funciona hoy bien, porque yo no he tenido básicamente, siempre hay excepciones, no, pero básicamente problemas de que alguien que yo le pague, luego no cobre y no sé qué, sinceramente no tengo ese tipo de problemas. Entonces, pues bueno, no digo que los pueda tener en el futuro. La segunda cosa, nosotros como práctica habitual hacemos un tender anual, pues en el tender estaré más atento. Y pediré alguna información más a los que vayan a ser adjudicatarios de las rutas para el año que viene, siempre y cuando, y tampoco me voy a volver loco, se lo pediré a todo el mundo. Pero tenemos transportistas con los que llevamos mucho tiempo trabajando y si han trabajado bien hasta ahora, porque aparezca una ley, no se van a convertir en unos sinvergüenzas. Con lo cual, pues lo normal es que la gente siga trabajando bien. Entonces, eso es la segunda parte. Y luego, pues yo creo que en esto, como digo, no soy jurista, pero hay que aplicar el sentido común y devolvernos todos locos ahora. Vamos a pensar en que legislar va a ayudar, vamos a pensar en que no solo hay acción directa en la ley, que hay más cosas, aunque a mí me puedan afectar menos directamente. Y ya por último, lo que sí que voy a hacer es pelear a muerte si alguien me quiere cobrar dos veces, porque no estoy dispuesto a pagar dos veces la misma cosa. Entonces, ahí, por lo que nos dé la ley, y llegando hasta el final, pues intentar que la misma cosa no la pague, no pagarla dos veces. Y también confiar en que los jueces son inteligentes y si demuestras que has pagado, no te obliguen a pagar por segunda vez. Porque cuando la ley no es absolutamente clara y meridiana, y además siempre el juez puede interpretarla, puede pensar en eso. Y tampoco voy a decir mucho más, pero yo creo que lo fundamental es que después de esto nos quedamos con el sentido común y que lo que hasta ahora ha funcionado bien. Y yo, sinceramente, no he tenido en todo este tiempo grandes problemas. Siempre hay, pues sí, una vez un transportista se quedó con la carga de un camión durante una semana. Pero, no, yo no sé si el dato es mucho o poco, pero nosotros en un año movemos más de 50.000 camiones y recuerdo que eso me ha pasado una vez en los últimos tres o cuatro años. Pues, sinceramente, lo tomo como anécdota. O sea, que el impacto, tú entiendes que al final será menor en el plano de la realidad, porque al final es lo que dices, ¿no? Yo no sé si va a ser menor o mayor. Yo lo que digo es que si hasta ahora no he tenido problemas y he pagado y no ha venido nadie a reclamarme que le pague dos veces, pues no sé, porque ahora parece que haya una ley que tiene una cierta, bueno, pues intenta proteger. Pues que eso ahora me vaya a hacer que vaya a tener que empezar todos los meses a pagar un 10% o más porque se me va a llenar aquellas reclamaciones de gente que no ha cobrado, pero yo he pagado, o sea, que no sé, que no, en mi cabeza eso pues se resulta, yo soy bastante primario y bastante básico. Yo creo que las cosas de natural funcionan y luego pues hay sinvergüenzas, pero yo no pienso que trabaje habitualmente con sinvergüenzas. Que quieran cobrarme a mí, si el otro no sé qué. Y además, como decías tú, pues cuando haya por entremedias, que eso puede haber alguien que esté en concurso de acreedores, a partir de ahí se para. Entonces, bueno, estamos de alguna manera protegidos. Yo es como lo veo, vamos. Yo me he quedado con las ganas, Alberto, porque has como que medio anunciado cuáles eran las medidas o que tú tenías en la cabeza algunas soluciones. Y sí que me he quedado con las ganas, bueno, pues dámelas, dime cuáles son esas soluciones. Hombre, yo creo que los tres han dicho, yo creo que todas las cosas enormemente acertadas. Yo creo que hay que ser ponderado, esto no va a cambiar ni evolucionar el transporte, pero es un factor nuevo a tener en cuenta. Yo simplemente en ese sentido creo que hay que hacerlo. Y la idea y el objetivo es controlar, entre comillas, cuáles son los proveedores de servicios de cada uno de ustedes, de nosotros. Quiero decir, a quién estamos confiando. Porque claro, el problema es, y yo creo que eso ya se hace, y el que ha hecho bien hasta ahora lo va a seguir haciendo bien. Por esto no va a cambiar. Pero yo creo que hay que extremar las precauciones organizativas. Nada más, para que no haya luego sorpresas desagradables. Y eso pasa, desde luego, desde la perspectiva jurídica, yo otra no puedo hablar, es de atar bien los contratos, de regularlos, de tener perfectamente previstos. Y hay, bueno, pues las soluciones contractuales, la verdad es que no hay fórmulas mágicas. Yo lo que trato es de insistir en que a lo mejor la subcontratación hay que utilizarla cuando no queda otro remedio organizativamente hablando. Nada más, que la subcontratación puede tener unos efectos adversos que hasta ahora no había, en ese sentido lo digo. Y en tercer lugar, que la mejor forma sería tratar de que en esos contratos, evitándolo, yo por ejemplo, pues a través de fenómenos o de pactos en los cuales se reduzca o se requiera unos requisitos mínimos, o cumplimiento de los requisitos para la subcontratación, no solo de la empresa con la que estoy subcontratando, sino que esa con otros. Es decir, extender la relación entre las partes a otras partes, lo cual jurídicamente tiene sus complicaciones. Esto es como si tengo un piso en arrendamiento y quiero extender al subarrendatario las obligaciones que tiene el arrendador con el arrendatario. Por poner un ejemplo muy coloquial. Yo creo que esa sería la fórmula para, en la medida de lo posible. Y luego hay una que me preocupa, que es el de la Junta Arbitral. Que la Junta Arbitral, yo no estoy a favor de que esta acción se utilice en la Junta Arbitral o no. Yo lo que estoy a favor es de que la Junta Arbitral siga manteniendo sus competencias. Y si también ahora se llena de este tipo de reclamaciones, que yo creo que tampoco va a ser, pues a lo mejor vería desvirtuada o desconfigurada cuál es su plantamiento. Y eso es lo que creo que también es importante destacar. Desde luego lo que esto no es, y en el sentido estricto lo he dicho, esto no es la piedra filosofal para el sector del transporte. Desde luego no lo va a ser. Yo lo que creo es que va a ser una norma que en Francia ha tenido ese éxito en el sentido de que a lo mejor ha introducido mayor disciplina contractual y de control en las cadenas de su contratación. Yo creo que ahí es donde incide. Lo otro, lo que quiero decir es que puede haber autónomos asesorados, pues a lo mejor nos generen disgustos de vez en cuando. Nada más, lo digo en general. Porque ahora tienen algo que antes no tenían. Van a tener una acción que no estaba prevista en nuestro ordenamiento. Pero desde luego yo no creo que esto vaya a ser un cambio radical de comportamientos, ni de conductas, ni de funciones, ni de, sobre todo, rentabilidades. Eso yo lo creo que no. Pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que los juristas a veces siempre, no es que deformemos la realidad, pero claro, a nosotros nos llaman cuando está el problema. Nunca nos llaman cuando van las cosas bien, lógicamente. Entonces a lo mejor uno piensa, uff, que ahora está, todavía no ha habido ni una acción. Yo no conozco a nivel nacional, no conozco nada. Pero bueno, lo que sí que creo que hay que ser preparado. Y reivindico a alguien lo de ejemplo francés porque a mí siempre me han estado, yo vivo cerca de Francia, conozco la realidad francesa. La realidad francesa tampoco es una panacea. No es una panacea. Pero claro, en Francia, grandes empresas tienen 15.000 camiones. ¿Y por qué esas empresas tienen 15.000 camiones y aquí esa misma empresa no los tiene? Ese es otro debate que yo no voy a hablar. No me corresponde. Quiero decir, pero claro, ¿por qué a lo mejor la subcontratación aquí se utiliza tanto? ¿Por qué utiliza? Pero repito que no es, yo creo, lo que yo debería que hable. A mí me ha sorprendido un poco esto porque hace bien poco, dos años, tres años, sacar una ley concreta para la contratación del transporte de mercancías. De hecho, también hubo una ponencia con uno. Y yo creo que ahí quedaba bien claro quién asumía perfectamente sus responsabilidades. Y yo lo asumo con Raimundo y si yo quiero subcontratar porque hay rutas que yo no puedo hacer o porque no tengo plata propia o lo que ocurra, yo ya me busco bien la vida en buscarme mi proveedor de transporte. Y esto yo creo que deforma un poco toda esta historia porque esa ley dejaba bien claro que cada uno se hacía responsable para arriba con el que te ha contratado y para abajo con el que tú contratas. Y esto lo deja así un poco como abierto. Eso me ha sorprendido mucho, ¿no? Pues si dijera que no hubiera habido una ley de contrato, pero es que ha sido del año 2010, creo recordar. No sé si mucho. Pero, en fin, esperemos que no haya demasiados problemas, pero nos va a llevar algún tema más de consumo de tiempo en pensar, en controlar, en escribir. Lo que también me preocupa mucho es que pueda generar la inseguridad de los clientes, ¿no? Supongamos que yo soy el operador logístico que lo somos de Raimundo, con el campo, y que hiciéramos transporte y si algún descerebrado, por ahí, o sinvergüenza, como estamos diciendo, ocurriera, que le llegue la información a Raimundo, pues lo primero es que piensa del operador logístico. ¿Le ha pagado? ¿No le ha pagado? ¿Por qué me haces complicarme la vida? No, si yo le he pagado, yo te lo demuestro. No sé, ojalá no ocurra, pero va a generar una serie de malestar. Si no ocurre nada, pero si ocurre, va a generar malestar, porque empieza la desconfianza. Y eso también me preocupa mucho. No creo que ayude. Yo creo que nos obliga un poco a extremar las precauciones en las subcontrataciones. Eso lo hemos dejado claro todos, que ya lo estábamos haciendo ahora. Para otro tipo de riesgos y de responsabilidades, en materia de responsabilidad tributaria, en materia de responsabilidad de seguridad social, nosotros en Seguro estábamos muy vigilantes a todos los riesgos que nos pudiesen derivar, posibles impagos ante administraciones de algunos de los propios subcontratistas de nuestros contratados. Entonces, yo creo que nos va a obligar a mejorar un poco y a intentar eliminar, en la medida de lo posible, toda esa subcontratación en cadena. Pero es que el sector en España nos obliga muchas veces a esto. Es que no somos Francia, es que no somos Alemania. El 50%, no sé exactamente cuál será el número, es de autónomos. Y yo siendo cliente, que lo he sido porque he estado en la parte de cliente para una empresa como la de Raymundo o similar, es complicadísimo tener relación con 500 o con 400 o con 800 autónomos que de vez en cuando te hacen la ruta que va a Valencia y luego no te la hacen porque no tiene la vuelta y tienes que tener otro. Es imposible pensar que un cliente de las características del campo, de Carrefour, de Lenovo y de cualquiera pueda tener contacto con 400, 500 o 600. Es imposible. Entonces, para eso, pues se utilizan o a las grandes empresas de transporte que también subcontratan a los operadores logísticos o a los operadores de transporte que de alguna forma le centralizan una parte del trabajo y son ellos, teóricamente, que serían los especialistas no al campo, que al campo, pues su trabajo es que compremos mucho sus tiendas, no la gestión constantemente con los autónomos, en las facturas, o no lo hacen de una forma. Esto de alguna forma, pues estropea un poco esa figura, ¿no? Pero bueno. Es un cambio de paradigma. Claro. Es decir, el operador responde de la correcta realización del transporte. Hasta ahora era así, es decir, cualquiera que lo haga o lo subcontrate a otro. Pero es que ahora, además, responde de la solvencia de los que, digo, según el planteamiento este, responde de la solvencia de aquellos a los cuales está contratando. Solvencia en el sentido de que tienen que pagar. Porque si no, la figura es, a mí no me gusta decirlo, pero es casi como un garante, es una balista. No es técnicamente una balista, pero vamos, para que estás garantizando de esa forma. Con lo cual, claro, el recurso que yo alguna vez lo he dicho en este caso, esto parece la antigua ya, que ya no se utiliza apenas, letra de cambio. Aquí cada uno que firma responde de los que vienen a Taras. Quiero decir, entonces, parece una equiparación absolutamente extravagante, extraordinaria, injustificada. Pero el planteamiento es ese, repito, y viene un poco de la idea francesa, de que el transportista, o sea, de que el operador garantiza que a quienes está subcontratando realmente se les va a pagar. Porque si no se les paga, él va a tener que pagarlas. Lo cual, pues, creo que no casa en absoluto con cómo es el mercado aquí, con la cultura empresarial aquí, etcétera, etcétera. Porque además es desproporcionado, como habéis dicho. Pero lo estamos llevando a intentar manchar al cliente, que al final es el que quiere cargar la mercancía para mandar el sitio y para vender. Porque si se queda en el operador logístico, en el primer operador que subcontrata, dices, bueno, pero qué necesidad tiene Raimundo de que le llegue Pepito a decir que es que ha habido uno que no le ha pagado, cuando a lo mejor le ha pagado. Esa es otra. En fin, yo espero que, como dice Raimundo, haya sentido común, haya buena voluntad, no haya mucha movida, pero todos nos tenemos que apretar a ir a los machos un poquito y a ver cómo se hace. Que no va a ser cómodo, pero bueno. No se han equivocado. Es que no es LOT. Es que no es LOT. Premeditadamente, y eso ya es otra historia, que cada uno haga sus valoraciones, no se ha querido incorporar en la LOT y por eso no está en el texto refundido. Entonces, yo el problema que le veo, yo estoy hablando técnicamente, es que no está en ningún sitio. O sea, está en vigor. Pero va a estar en vigor en una LOT que va a quedar derogada por quedar desplazada al texto refundido. Y va a quedar en vigor la disposición adicional sexta. Va a quedar en vigor. El problema es, ¿pero qué se aplica? Es importante, yo lo digo para los no juristas, ¿no? Pero, ¿dónde está una norma para saber qué es lo que se le aplica todo ello? Pues desde temas de plazos, naturaleza. Y claro, como no está, como lo bien ha dicho, tenía que haber sido, en su caso, en la ley de transporte terrestre del año 2009. En su caso. Pero ahí no se consideró necesario. Ahora, por lo que se ve ha cambiado la coyuntura, y lo quería también un poco insistir, repito, yo sin valoraciones, desde una perspectiva séptica, en el Parlamento entró de una forma y ha salido de otra la norma. Y eso es un tema incontestable. ¿Por qué? Bueno, tendrá que dar las explicaciones que tenga que darlas. Yo soy simplemente aquí un técnico que hablo. Pero desde luego va a quedar un cambio radical, por las causas que sea. Pero no se ha tenido, por lo que sea, no se ha tenido, vamos a decir, el coraje de introducirla donde debería haberse introducido. Pero coraje sistemático, yo quiero decir, ¿eh? Entiéndame la expresión. Y va a quedar en una nebulosa. Y a mí como jurista lo peor son las nebulosas, las incertidumbres. Porque eso cuesta dinero. Cuesta dinero. La incertidumbre al final es un problema, la inseguridad jurídica también genera inseguridad económica. Las cosas como eso no, no, llamaré al abogado, llamaré... De acuerdo, pero yo prefiero tener normas claras. Prefiero tener normas claras. Y aquí, como se ha llegado a una especie de consenso con el sector, con lo que sea, se ha introducido pero por una puerta pequeña y inadecuada. Y al final no sé lo que nos vamos a encontrar. Yo por eso le digo, perdone, le corrijo en el sentido, es que no lo va a encontrar en la lot porque no tiene por qué, porque es una disposición adicional. La verdad es que se ha hablado de muchas sombras, pero hay una que no se ha comentado. Y es que, oye, es que en el transporte también existe la carga fraccionada. Eso también, Carlos, le dices, oye, y en la carga fraccionada en la paquetería, ¿cómo puede utilizarse la acción directa? Porque parece un poco impensable que un repartidor de Barcelona pueda reclamar el envío de un paquete a una empresa o a un particular incluso en Madrid. Y el concepto de todo el transporte que ha hecho, de toda la ruta, de ese día, de todo el mes, ¿de qué? Y eso, ahí hay otra sombra que yo no sé si... Otra sombra más, ¿no? Pero eso es un disparate. Y la verdad es que no lo vemos, por mucho que el... Eso es la cara junta a la luna. No, no, eso no. Si viene alguna, pues la afrontaremos y contestaremos adecuadamente. ¿Se aplica al transporte internacional? Esa es otra de las dudas, sí. Bueno, pues nada, entonces tendremos que... No, digo, eh, yo que en esto yo tengo muchas dudas, aunque trato siempre en estos poros es de tratar de dar soluciones, pero reconozco que sombras hay por doquier. Hay algunas que son premeditadas, otras no. Yo creo que algunas está claro, pues, lo que antes he comentado, pero hay otras que... Eso que comentáis la paquetería, pues, claro, me parece absurdo el planteamiento, personalmente, no operativo, pero... No, daños manifiestos, 24 horas. Y daños aparentes. Y daños ocultos, 7 días. No, daños ocultos, 7 días. Yo, humildemente, creo que esos 7 días es un exceso. Se aplicó, se copió del CMR. Y el CMR está bien pensado porque 7 días, a lo mejor es un exceso, pero es que 7 días se supone que va a estar 7 días en los almacenes del destinatario, con lo cual, durante esos 7 días puede pasar de todo. Pero bueno, se decía por el ámbito propiamente del transporte internacional que había que dar tiempo a que hubiese la posible reclamación. A mi juicio, el trasplantarlo esto o implantarlo en el nacional, para mí es un exceso. Ya durante la tramitación de la ley de contrato de transporte pusimos de manifiesto que era un plazo demasiado excesivo para ese tipo de reclamaciones, pero al final la ley salió así. Pero bueno, sin ser, a ver, técnico, lo que quiero es, el hecho de que alguien diga pendiente de no quiere decir nada. Jurídicamente no tiene valor, lo que pasa es que claro, eso supone que hay una contienda, una controversia, entonces él, si el cliente quiere reclamar, tendrá que reclamar ante una junta, lo que pasa es que lo que aplican es el artículo 33, que es que compensan, y dicen oiga, como ha habido daños, pues se reduce el precio, etcétera, etcétera, que legalmente yo creo que son un tanto discutibles, pero que en el mercado es lo que funciona. Yo eso también lo conozco, quiero decir, simplemente es una denuncia por la parte de ellas, diciendo oiga, no, que aquí hay unos daños, pero porque hay unos daños no quiere decir que eso suponga automáticamente una merma en el porte a cobrar. Pero claro, eso supone el ir a una junta arbitral, el que demuestren los daños, y entonces una vez demostrados y cuantificados, pues entonces sí que se podrá deducir del porte, pero no simplemente por una denuncia. Lo que pasa es que eso yo que sé, que comercialmente es muy difícil plantearlo a un cliente, desde luego, porque claro, si él dice que hay unos daños, no es fácil. Pero legalmente, desde luego, es mucho más complejo de lo que es mucho más complicado el acreditar unos daños de lo que a veces el destinatario dice o alega. Tienen derecho, pero si lo demuestran, y claro, para que lo demuestren tendrá que haber un informe pericial, tendrá que haber un tercero contratado, o ustedes están de acuerdo con lo que se dice. Si no están de acuerdo, es su opinión contra la de ellos. Pero claro, entonces hay que irse a otra instancia a discutir, y eso a veces no merece la pena. Eso lo tienen que decidir ustedes, si merece la pena ir o no a la instancia correspondiente, arbitral, judicial, etcétera, etcétera. Yo creo que es imperativa. Desde luego no se deduce del tenor de la norma que haya posibilidades de negociación. No se deduce. Y el tema es, claro, pero es imperativa lo que a quién, a todos, en principio se le aplica a todos. Porque además, si fuese dispositiva, ¿a quién aplicaríamos? Quiero decir, a mi contraparte. Es que las normas dispositivas tienen sentido cuando estamos hablando de contratos, pero aquí la acción directa se extiende más allá. Hombre, yo creo que desvirtuaría el contenido de la norma, técnicamente. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero desvirtúa. La norma quiere otra cosa. Es lo que comentábamos al final, ¿no? Se trata de buscarle soluciones a cómo hacemos para que la acción directa no nos afecte. Yo lo que sí que había visto, que es verdad que es muy reciente, Ramundo, pero sí que lo que había visto era como un incremento de burocracia, quizás. Se estaba pidiendo por parte de algunos cargadores que se justificase el pago a los proveedores, pero claro, eso al final no te sime de nada. Porque, como bien decía la disposición, es por la parte impagada, pero la parte impagada, ¿qué significa? ¿De lo que yo ya he pagado me excepciono o es de la parte que le falta por cobrar al transportista? Es de lo que se trata, buscar soluciones al tema de acción. Aquí es que el porteo efectivo cobre. Ese es el tema. Porque todo esto se pone en marcha si el porteo efectivo no cobra. Con lo cual, si se desactiva ese problema, si hay, yo no sé, vamos, tutelas suficientes previstas para que eso no suceda, realmente no se va a plantear. En cambio puede dejar de cobrar el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Me explico? Quiero decir que hay, al final tampoco es, bueno, hay que cuidar, como hemos dicho, y precaverse ante cualquier tipo de situación, pero el efecto detonante es cuando el efectivo no cobra. Si los otros no cobran, no tienen acción directa. Eso está también muy claro. O sea, si el segundo, el tercero, el cuarto no han cobrado, es el quinto el que, o sea, el último el que, digamos, de alguna forma precipita la posibilidad. Con lo cual… Quizá en este foro, que es de uno, y por el tipo de clientes que damos servicio a los operadores logísticos que estamos en el patrimonio, no se debe de dar mucho esta situación. Es decir, creo que esta parte, por eso Raimundo decía, me ha ocurrido cuánto, una vez en 50.000 camiones en tres años. Yo he estado muchos años también en un gran distribuidor y nunca ha ocurrido. Ahora trabajo con un operador y creo que ha habido un caso. Quizá sea en otros sectores mucho más… menos profesionales, donde yo busco un camión… Un camión como sea. …en una, con mi respeto, una bolsa de cargas que no lo conozca el tío, que no le veo ni la cara, que no sé qué, le digo, pues no te pago. Pero yo creo que en esta parte donde estamos, operadores logísticos, operadores de transporte, grandes clientes… Quizá sea más raro que se vaya a dar. A lo mejor se está intentando solucionar algo que es muy concreto en una determinada parte, pero claro, como es la ley que es para todos… Pero no sé si se… No creo que se nos dé mucho. Yo últimamente, como bien decía también Raimundo, a mí no se me ha dado, ni como operador logístico ni cuando he estado como cliente. Yo creo que es otra medida más. La ley de amorosidad, el tema es que nadie sabe si los pactos… Bueno, el problema de la ley de amorosidad es que no pasa nada si se incumplen los pactos. Ese es el problema. Jurídicamente yo lo tengo muy claro. Las normas valen si hay una consecuencia en caso de que se incumplan. Si no las normas, quedan muy bien en el BOE, pero no tienen ninguna eficacia. Entonces, yo creo que ahí ese ha sido el problema. La cuestión aquí, pues es evidentemente como la ley de amorosidad no ha tenido el éxito esperado a nivel general, pues a ver si esto, siguiendo otros modelos europeos, pues puede tener también su eficacia. Y dependerá, repito, yo creo que ahí la clave, yo creo que se ha dicho cosas muy interesantes, que al final es que se regula para todo el sector, pero todo el sector, por mucho que se diga, no tiene los mismos problemas todo el mundo. Y yo creo que aquí, pues a ver, la aplicabilidad de esta norma, pues a lo mejor va a ser bastante excepcional, en principio. Pero creo que aquí donde hay que centrar el foco es en esos transportistas efectivos, que podían generarlo. Yo creo que aquí, pues la verdad es que la acción directa, repito, que es una acción legal, yo ahí que quede claro, es una ley que luego va a quedar de alguna forma englobada en otro sitio. Pues esa acción, a mi juicio desde luego, sí que puede servir o va en la misma línea de amorosidad, sí que se puede decir. Pero en todos los países se desarrolla toda la normativa. A ver, yo conozco ahí, en Francia, en Italia, esta misma norma. Bueno, esta misma norma no, pero vamos con el mismo objetivo. Y luego no sé si en Lituania o en algunos sitios así. Esos son los países en los cuales podemos decir en nuestro entorno que funciona. Pero claro, el sector de transporte en Francia no tiene nada que ver con el sector de transporte, cómo está configurado, cómo está configurado aquí. No tiene nada que ver. Yo creo que eso sí. Lo que pasa es que el BOE tampoco resuelve los problemas. Yo eso creo que hay otras dificultades que no vamos a entrar, pero... Bueno, pues si no hay más preguntas, yo ya doy las gracias a Alberto Empalanza, a Carlos Sanza, a Raimundo Gonzalo y a Mariano González por estar aquí, por participar en esta mesa redonda. Aplausos. 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 Aplausos.